Saludos señores, bienvenidos al programa reseña, todas las semanas estamos aquí compartiendo con ustedes las informaciones más importantes que ocurren en República Dominicana y en el resto del mundo. Esta semana Adelaida, muchas informaciones locales y nacionales y internacionales. Sobre todo a nivel local que impactan a la sociedad dominicana. Por ejemplo, la ley de fideicomiso que se ha estado discutiendo en las cámaras legislativas, la Cámara de Diputados la modificó con unas observaciones que hizo el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, que tienen que ver con las áreas protegidas en Pedernales. Al ser modificada, porque era un proyecto de ley que venía del Senado de la República, al ser modificado en la Cámara de Diputados tiene que volver al Senado de la República y por eso el Presidente emitió un decreto en donde extiende la legislatura. Esa extensión de la legislatura es para que el Senado, antes de que termine esta legislatura, entonces conozca en la extensión ese proyecto de ley de fideicomiso donde el Presidente de la República tiene máximo interés de que se apruebe y fue consensuado incluso con la gente que tiene que ver con el sector ambientalista del país, un proyecto que lo que hace es regular esta figura del fideicomiso que se viene aplicando en República Dominicana desde hace mucho tiempo, porque muchas obras, por ejemplo, el proyecto vial Duarte, lo aplicó el Presidente Leónel Fernández, se hizo bajo la figura del fideicomiso, ese proyecto. Duarte, uno donde se hicieron los elevados, todo esto en la John F. Kennedy extensión, los pasos a desnivel, los túneles y otras obras que hay diseñadas bajo ese programa de Duarte y fideicomiso, pero también otras obras importantes se hicieron. El Presidente Danilo Medina desarrolló todo lo que fue el proyecto de Ciudad Juan Bosch bajo esa figura del fideicomiso, de manera que no estamos inaugurando algo que no se había visto. No, no, para nada, ya los gobiernos anteriores, como lo dijimos cuando estuvo Julio César Valentina aquí, pasado entrevistado, ya presidentes anteriores al actual han aplicado, han ejecutado proyectos importantísimos, como lo señalaba Rafael, a través de la herramienta jurídica del fideicomiso. Y además, Adelaida, amigos de la audiencia, no es posible a ningún gobierno como en República Dominicana con recursos limitados poder desarrollar obras de infraestructura sin recursos. Aquí no se ha hecho una modificación a lo que es los impuestos. Aquí no se ha aprobado una ley de reforma fiscal para que el gobierno tenga mayores ingresos. Si esa reforma no se ha hecho, hay que buscar fórmulas, y el fideicomiso es uno, para poder financiar esas obras de infraestructura que piden carreteras, que piden puentes, que piden escuelas, que piden elevados, que piden túneles, que piden segunda y tercera línea del metro, ¿cómo se van a financiar? Entonces, todo el que se oponga a eso no es más que demagogia y barata. Demagogia. ¿Por qué? Ok, tú no me quieres aprobar un nuevo proyecto de modificación fiscal. Perfecto. ¿De dónde yo saco dinero, entonces, para cumplir con las obras? ¿De dónde? Ah, bueno. Entonces, saco el tema del fideicomiso. Fideicomiso, participación pública y privada para financiar obras que después se van a pagar, como se está pagando la obra de la carretera Samaná. Se está pagando del peaje. Entonces, en Europa, señores, se ha hecho eso mil quinientas veces. De túneles que uno ha pasado, carreteras, obras de infraestructura y la alianza público-privada ha resuelto el problema del presupuesto que la mayoría de los gobiernos, no República Dominicana, no, en muchas partes del mundo no cuentan con los recursos suficientes para eso. Entonces, yo lo que hago es buscar ese mecanismo de la fiducia para financiar esos proyectos. La verdad es que yo no entiendo. Yo siempre le invito a la gente que antes de abordar cualquier tema, no ponerse como papagayo, y vamos a decirlo así en buen dominicano, ¿verdad? Repetir y repetir lo que dice cierta gente, porque yo sigo la ideología partidaria de esa gente o cualquier otra ideología, hasta revolucionaria, si se puede decir. Investigue, investigue cuál es el referente, cuáles otros gobiernos incluso lo han aplicado, cuáles han sido los debates al respecto. Pero a propósito de lo que decía Rafael, el presidente, ¿verdad? Extiende la legislatura para conocer este proyecto, pero para conocer también otras leyes importantes. Señores, el país tiene nueva ley de registro civil. Un registro civil dominicano va a ser digital. Se va a digitalizar el registro civil dominicano. Hay muchísimos aspectos que favorecen a la ciudadanía. Usted tenía tres días para sacar un acta de defunción. ¿Quién en pleno dolor tiene capacidad de raciocinio para ir con un muerto ahí, un ser querido que le ha fallecido, de ir a bregar con papeles? Y eso mejora, Adelaida, ahora eso. Pero claro que sí, ahora no son tres días, ahora son 60 días. Usted se restablece un poco de su duelo, porque ha perdido a una persona, y va dentro de ese plazo de 60 días, ya no tres, a sacar ese acta de defunción. Se disponen muchísimas cosas buenísimas. Ya esas actas manuales que se deterioraban con el tiempo, que había que reconstruirlas, van a estar en una plataforma digital. Todas, todas. Con el tema de los apellidos también, ya no va a aparecer el tema de que usted ha declarado tardío, porque es un tema hasta discriminatorio. Son muchísimos aspectos que yo les prometo después traerlo a ver ahí. La identidad de la persona cuando nace. Claro. Cuando tú naces. La disposición hasta de los apellidos, que mucha gente desconoce. Un caso, no sé si tenemos tiempo, Rafael, producción. Un caso de mi sobrina, por ejemplo, ella fue adoptada por el esposo de mi hermana que vive fuera del país. Ella quería tener el apellido de mi mamá primero. Ahora se aprobó así. No como se utiliza, sí. Pero hay una cláusula que lo permite. Pero ahora ya, legalmente, usted puede disponer el apellido en primer orden, el que le dé la gana. El de su mamá, ponerlo delante. El de su mamá o el de su papá. Eso en otros países es normal, porque usted es dueña de su decisión, de lo que quiere llevar, con lo que usted se sienta bien. Y yo te digo a ti, yo estoy de acuerdo que el apellido materno sea primero, porque quien pare es la mujer y quien sabe criar es la mujer. El del hombre, que se pierda por allá. El de la mujer, que es la que pare, la que tiene los dolores, la que sabe criar y la que está ahí con ese muchacho 24-7. Nosotros andamos en la calle... Trabajando. Buscando el sustento de la familia. Mira cómo yo lo ayudo ahí. Hasta los sinvergüencitas también. Me iba a meter en rojo. Sí, pero en el caso suyo, un hombre serio, trabajando y aportando a la familia. ¿Verdad que sí? Pero muchas cosas buenas en términos legislativos en favor del país. Muy contenta por la ley del registro civil. Y a la gente que antes de validar o aprobar algunos comentarios negativos en favor de, como el proyecto de ley de fideicomiso, que investigue bien, porque no es así. Con eso, nosotros concluimos esta parte del comentario, pero pasamos de inmediato al resumen de noticias que nos tiene nuestra compañera Yarit Ortiz. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al resumen de noticias. La semana inició con el presidente Luis Abinader, quien dejó en marcha el Sistema Nacional de Movilidad Escolar, el cual tiene como objetivo garantizar la seguridad y el bienestar de cada estudiante del sistema educativo público, elevando la calidad de la educación dominicana. En otro orden, el Colegio Médico Dominicano y sus 56 sociedades médicas especializadas rechazaron las justificaciones de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y Sarril y demás instancias que integran el Consejo Nacional de Seguridad Social. En otro orden, sin debates y con el reiterado rechazo de los bloques parlamentarios de los partidos de la liberación dominicana PLD y la Fuerza del Pueblo, la Cámara de Diputados aprobó el pasado jueves, en segunda lectura, el proyecto de ley de fideicomiso público que busca regular ese acto jurídico en el país. Mientras que en 2022 se reportaron 61 feminicidios perpetrados por parejas o exparejas, según el saldo registrado de la recopilación que anualmente hace la Fundación Vida Sin Violencia, la cual indica además que estos hechos dejaron 70 niños huérfanos. En otro orden, República Dominicana cerró 2022 con 8.476.651 visitantes, cifra récord para esta nación, según informó el pasado jueves el ministro de Turismo, David Collado. En el ámbito judicial, el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este se declaró incompetente para conocer un recurso de adeas corpus interpuesto por Víctor Hugo Gómez, señalado como autor intelectual del atentado contra el ex pelotero de grandes ligas David Ortiz. En este año 2023 y el próximo 2024, los bienes de gran importancia para la población dominicana, como son el pollo y el arroz, entrarán en mayores procesos de desgrabación arancelaria, desmonte de tarifas aduanales, con lo cual quede evidenciado que el libre mercado concertado en el DR Kafta está prácticamente en su ruta final. Solo quedan 13 líneas arancelarias, productos del agro, pendientes de quedar en libre comercio. Y en otras noticias, el presidente Luis Abinader decidió extender la legislatura del Congreso Nacional hasta el 15 de febrero con el propósito de conocer los proyectos de ley pendientes, así como cualquier otro que le someta. Es decir, se convoca al Senado de la República y a la Cámara de Diputados para que se reúnan en la legislatura extraordinaria en un plazo que comprenderá desde el día 13 de enero de 2023 hasta el 15 de febrero del año 2023, con el propósito de conocer los proyectos de ley pendiente, así como cualquier otro que le someta al presidente de la República o que sea sometido por iniciativa propia del Congreso Nacional u otro órgano constitucional. En otro orden, el pasado mes de diciembre, el Ministerio de Turismo anunció que el municipio de Miche será presentado como destino turístico en la Feria Internacional de Turismo Futur, esto con el fin de mostrar la belleza y condiciones que ofrece la localidad. En el plano internacional, el Ministerio de Salud Pública de Haití ha confirmado que el cólera se ha cobrado la vida de 461 personas desde su estallido hace tres meses en el país caribeño, una crisis sanitaria que se suma a las espaldas de un país en estado de emergencia alimentaria y asolado por la crisis. En otro orden, cerca de 3.000 bolsonaristas han sido detenidos en el campamento que habían montado frente al cuartel general del ejército en Brasilia desde las elecciones de octubre y desde el que fueron lanzados los ataques del pasado domingo contra las sedes de los tres poderes en Brasil. En este mismo orden, los estados miembros de la Unión Europea han condenado el ataque abierto contra las instituciones democráticas en Brasil y han mostrado su solidaridad con el presidente Lula da Silva, respaldando sus acciones para restaurar el orden constitucional en el país. Continuando con el plano internacional, el Ministerio Público de Perú abrió el pasado martes una segunda investigación contra la presidenta Dina Boluarte por la masacre registrada en Juliaca, al sur del país, donde fallecieron 17 personas en medio de las protestas contra el gobierno y la represión de la fuerza pública. De esta forma hemos llegado al final del resumen de noticias. Retorno con ustedes. En la entrevista central de reseñas, damos la bienvenida a Clara Collado Fermín, gerente segmento personas del Banco Popular Dominicano, especialista en desarrollo estratégico e implementación de educación financiera a los clientes nómina y estrategias comerciales para las ventas de productos masivos financieros para el mercado de la banca persona. Damos la bienvenida a Clara Collado Fermín, gerente segmento personas del Banco Popular Dominicano. Bien, muchas gracias por seguir ahí. Estamos en la entrevista central con la licenciada Clara Collado Fermín, quien es gerente de bancas personas del Banco Popular Dominicano. Así es que bienvenido a nuestro programa. Bienvenido, gracias. Bienvenida, Clara. Por fin, otra mujer en el espacio. Así es. En este país donde desfilan generalmente hombres, pero las mujeres tenemos que empoderarnos. En el buen sentido de la palabra, porque el hombre lo necesitamos al ladito ahí, para que no me vayan a distorsionar. Yo soy pro, familia pro, ¿verdad? Sí, tengo que arreglarlo, porque después me peleen. Bienvenida, bienvenida, Clara. Tema de finanzas, ahora propósitos. Sí, es. Que uno tiene que organizarse. Si acaba un año, empieza otro. Y la gente trata, ¿verdad?, de reorganizarse, de reiniciar su estilo de vida para lograr propósitos. Finanzas personales, Rafael. ¿Cómo abordar esto? Sí, Clara. Nosotros hemos querido que ustedes nos visiten para esta entrevista empezando el año, porque realmente las personas tienen dificultad para manejar sus finanzas personales. ¿Qué es la educación financiera? Bueno, ante todo, gracias. Gracias por la invitación a su programa. Y básicamente, iniciando el año, todos nos queremos organizar financieramente. Todos nos queremos organizar en la casa, todos nos queremos organizar con una dieta, con un comienzo, un inicio, ya más organizado con aquellas situaciones pasadas que uno la toma ahora en este año como aprendidas y la va a aplicar para mejoras. Nosotros lo que tenemos aquí hoy es hablarle un poco de lo que es la Academia de Finanzas con Propósito, que es un programa de educación que tiene el Banco Popular, donde nosotros promovemos la inclusión financiera. Esta academia viene de un programa de educación que el banco apoya, donde nos preocupamos de un inicio de la educación, de cómo vamos a darle esa paz a nuestros clientes, qué le vamos a brindar a los clientes, que ellos se sientan que pueden continuar para alcanzar sus metas o alcanzar sus sueños o cómo organizarse internamente en sus casas, en sus hogares, con las finanzas principalmente. Que es un tema un poco delicado hablarlo en el hogar o con pareja, pero también tenemos que hablarlo en un tema de que hay que todos entendemos que tal vez sabemos de las finanzas, pero conocer un poco más y leer nunca está de más. Entonces, siempre nosotros pensamos en eso, el banco lo que nosotros decidimos es, vamos a darle algo que el cliente pueda quedarse y ponerlo en marcha, practicarlo y ponerlo como ejemplo en sus hogares y en las familias dominicanas. Este programa de educación viene, lo que brinda es la academia, la academia es una plataforma, que es la primera plataforma digital que tiene en el mercado para la sociedad dominicana, donde tiene cursos y tiene cápsulas, talleres, tiene un sinfín de herramientas donde tú la utiliza cuando te gusta, o sea, tienes un plan, me voy de fin de semana, me voy de, quiero organizar un viaje para el interior, un viaje a Europa, hay unos contenidos, hay unas herramientas ahí que te instruyen qué tengo que hacer, qué es lo primero que debo de enfocarme, dónde tengo que ahorrar para lograr esa meta que quiero alcanzar, qué puedo reducir, qué puedo mejorar, por ejemplo, la compra del supermercado, hacer compras conscientes, para, ahí, yo hago una compra consciente, entonces, yo tengo un ahorro, entonces, ya luego yo tengo una meta de ahorro, o sea, lo que nosotros queremos promover también es el ahorro y la importancia del ahorro. Hay dos cosas claras que yo pienso que no pocas gente se confunden con el tema de la administración presupuestaria, el ingreso y el gasto, ¿qué ustedes aconsejan en ese sentido? Mira, yo lo que primero aconsejaría es, para eso, es utilizar un presupuesto, si tú utilizas el presupuesto, tú tienes el control del gasto y del ingreso y puedes manejarlo de tal manera que puedes ver dónde estás gastando más, dónde tienes oportunidad de ahorrar, porque aquí lo estás malgastando y aquí estás logrando tener mejores resultados a la hora de la compra o de utilizar el consumo en el supermercado, en el gasto en el hogar, o sea, tú vas buscando un equilibrio, si tú llevas un presupuesto, entonces, yo creo que la primera herramienta para poder llevar el control es un presupuesto. Pero aquí en este país, Clara, lamentablemente, no hay ni siquiera una educación financiera básica, vemos países donde en las mismas escuelas, ya en cierto nivel, donde los estudiantes puedan adquirir ese conocimiento y absorberlo, dan educación financiera básica, temas hasta tan simples como que es un presupuesto, que lo has dicho, es todo lo que tú ganas, todo lo que tienes disponible al mes, pasar un balance de ahí, pero aquí la gente no le da mente a eso, viven el día a día, la mayoría, porque no hay cultura del ahorro, porque no hay cultura financiera. Siguiendo eso mismo que dice Clara Adelaida, es que uno se topa con personas que no manejan bien el ingreso y el gasto, o sea, gastan más que lo que le ingresa, y no tienen en cuenta esos gastos superfluos que hay, porque si tú tienes que comprar, si tú tienes un X presupuesto, X presupuesto, tú tienes que calcular los gastos que son básicos, los que son básicos de la casa, gastos fijos, alimentación, pago de escuelas, si te paga colegio, etcétera, etcétera, electricidad, etcétera, pero hay gente que entonces sabe que tiene que pagar el colegio, y hace un gasto de comprar un plasma nuevo cuando tiene uno, por ejemplo, que usted no orienta a la gente. Sí, se da mucho, hablando aquí en este sentido, mira, nosotros, lo que, lo que es justamente lo que queremos, promover es la concientización de lo que la academia y el banco te puede brindar, porque te puede asesorar para todo eso, tanto para la compra responsable, el presupuesto te ayuda a organizarte, también pasar balance de lo que tú gastas, te ayuda también a tener conciencia, a crear conciencia de que aquí estoy gastando más, por eso digo que menciono mucho el presupuesto, porque con el presupuesto, si tú te presupuestas y tú ves lo que tienes que comprar, y lo que tienes, compromisos que tienes, entonces tú te organizas, entonces ahí tú tienes un control, el balance, el hacer balance, el hacer balance de lo que tú tienes como ingreso, y de lo que tú gastas, te ayuda también a no perder esos focos principales, como la educación, como la luz de la casa, tú tienes que pagar la luz, tú tienes que saber que eso es un pago que tiene, sí o sí, la educación de tu casa, la compra básica de la canasta fija, o sea, tú sabes que esos son gastos que vienen por default, el seguro, son gastos que tú tienes que tener seguro, entonces si tú lo tienes enlistado, si tú pasa balance, en el mes anterior, de todos esos gastos que tienes, y todos esos compromisos, el mes que viene, tú te vas organizando, tú te vas concientizando, de que ok, lo hice mal, déjame mejorar aquí en este sentido, y la academia tiene plantillas, que te instruyen a construir tu mejor estructura de gasto, y de ingresos, o sea, cuando tú tienes un ingreso, tú lo distribuyes de una forma, porque el que tiene que tener el control del dinero, eres tú, si tú no le pones el control, el dinero se te va, tiene que tener nombre también, tienes que ponerle un nombre a ese dinero, donde lo vas a destinar, y eso lo que nosotros brindamos, es unas plantillas, donde a ti te ayudan, paso por paso, cuando tú recibes un ingreso, que es lo que debes de hacer, que si quieres ahorrar, si tienes metas, planes, todos tenemos nuestros planes, y más iniciando este año, lo que queremos es organizarnos, entonces hay una plantilla de organización, que es básica y esencial, que tiene la academia, donde tú hay paso por paso, vas logrando lo que tú quieres alcanzar, claro, no todo es de un día para otro, toma tiempo, pero la costumbre, es lo que llega al resultado, cuando hablas, como vocera, en esa área, del Banco Popular Dominicano, de la academia, ¿qué es la academia? La academia, es más bien, una plataforma digital, es una plataforma digital, la primera plataforma digital, gratuita, para todos los usuarios, para toda la sociedad dominicana, no solo para los ahorrantes, del Banco Popular, público del Banco Popular, el que quiera, puede disponer de ello, puede ingresar ahí, es un aporte, mira que bien, es totalmente gratis, donde todos los usuarios, incluso hasta jóvenes, pueden ingresar sin cédula, o sea, jóvenes, extranjeros, pueden ingresar, y hay un sinfín de herramientas, hay cursos, como el Finanza 101, un curso, que tú lo vas haciendo, a la medida de tu tiempo, tú vas cogiendo el curso, donde tienes plantillas, trabajos, ejercicios, artículos, con un coach experto, en la materia, donde te habla, de conceptos básicos, que es lo que tienes, que tomar en cuenta, a la hora de iniciar, con un ahorro, que es lo que tienes, que tomar en cuenta, al hacer un paso, de que quiero remodelar la casa, quiero comprar un vehículo, quiero ayudar a mi hijo, a que haga el uso responsable, de la tarjeta de crédito, hay un curso excelente, que es de muy demandado, en los jóvenes, porque te ayuda, a ser consciente, en el uso, de una tarjeta de crédito, que conozco personas, que me han dicho, mira yo a mi hijo, le entregué la tarjeta, con la condición, que tome el curso, y se ha organizado, porque está pendiente, de que hoy el corte, de que sabe cuando el corte, y la verdad, es que estos cursos, que nosotros tenemos, en la academia, también han tenido, muy buen resultado, también tenemos el curso, de mi primer vehículo, aquellos que van a dar, esa primera etapa, que tienen que tomar en cuenta, a la hora de iniciar, con esa, esa adquisición, y ahí, tenemos actualmente, la academia, tenemos nueve cursos, y tenemos, cada dos meses, tenemos nuevos cursos, dependiendo la demanda, todos están, adaptados, dependiendo, a la, etapa de vida, la etapa de vida, que no encontramos, o sea, que hay para jóvenes, hay personas, que piensan en el retiro, que también tenemos un curso, que construyendo, tu propósito de retiro, que es muy interesante, que te va, desde ahora, tú lo comienzas, desde ahora, y tú te vas organizando, para crear ese futuro, yo quisiera, como un poco, poder hacer, un ejemplo, muy práctico, si Adelaida Martínez, es, cliente, del Banco Popular, o es una persona, que vive, en Baní, no es, cliente, del Banco Popular, como, accesa, a eso, de la academia, online, y si, usted habló, del coach, verdad, como esa persona, si lo acompañe, y todo, en esa instrucción, que le dan, pero vamos a responder eso, después que vengamos, de la pausa, que vamos a hacer ahora, de la ciudad, y, 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 Gracias por continuar con Reseñas. Nos acompaña hoy Clara Collado del Banco Popular, presidente de Banca Persona del área de mercadeo. Rafael preguntaba algo que la gente, de verdad, es importante que lo sepa. Me ha gustado mucho la parte de que podemos acceder, cualquier dominicano puede acceder, hasta sin ser cliente del Banco Popular. Y ponía el ejemplo, en mi caso, por ejemplo, si Adelaida estuviera en Baní, ¿cómo accede a ese programa? ¿Y cuál sería el contacto directo con ese instructor para que me explique todo lo que tiene que ver con finanzas personales y según mis requerimientos y mis debilidades en ese aspecto? Bueno, básicamente nosotros tenemos, la academia es virtual, es una plataforma digital donde uno ingresa, puede acceder desde el móvil, desde cualquier computadora, con internet, donde ingresan a la dirección de finanzasconpropósito.edu.2 y ahí ingresan y le piden sus datos principales, pero es totalmente gratuita. Es una plataforma totalmente gratuita, donde tus datos son esenciales porque hay un contacto contigo, dependiendo de tu inicio con la academia, donde te vamos instruyendo cada día más a la medida que tú vas avanzando en la academia. Luego que tú te ingreses y te registres, que está simple, está bastante simple, hay un video incluso que te instruye en caso de que tú tengas dificultades, pero también hay una persona que también te instruye, si tú tienes, hay un chat donde también tú dices, mira, no puedo entrar, tengo dificultad, o que tú me recomiendas también, hay un chat que te puede ir dando algunos tips básicos para tú poder ingresar a la academia. Ya luego que tú entras a la academia, tú tienes aquí la información de tener los cursos que tenemos, la variedad de cursos, la variedad de guías y plantillas, la variedad de calculadoras, de productos sostenibles que nosotros referimos, como son productos como en la cuenta Fondo de Emergencia, que es una cuenta donde te ayuda para cubrir esos imprevistos que vienen. Que surgen, cuando uno menos se lo espera y no hay dinero. Exactamente, y no afecta a tu presupuesto. Si tú tienes la cuenta, esa cuenta Fondo de Emergencia, es una cuenta que no afecta a tu presupuesto porque ya esto te ayuda a esa eventualidad que pasó, esa situación que tienes en tu casa o en otra situación que nadie queremos llegar a ir. Ahora, yo pienso clara que las personas también deben tener, muy evidente, si tú quieres ser, tener en toda tu vida un presupuesto que dependa de un empleo o aquella persona que su presupuesto depende de los negocios que haga. Hay dos formas de ingreso, o dependes de un sueldo o dependes de los negocios que tú desarrolles. ¿Cómo se maneja uno en uno y en otro? ¿Cómo debe manejarse? Y en segundo lugar, el tema de la tarjeta de crédito, el manejo de la tarjeta de crédito después. Claro. Bueno, básicamente la academia tiene un curso donde te instruye para el emprendimiento. ¿Cómo lograr esos pasos en caso de que tú tienes un ingreso, dependiendo de lo que tú, sea un emprendimiento que creaste, sea vender dulces en tu casa, algo ya que te surge de ti. Ahora, si depende también de tu ingreso, de que tú eres empleada en una institución y tú recibes un ingreso fijo, también hay un curso donde aprendiendo sobre el ahorro, te ayuda aquí a ese ingreso cómo manejarlo, cómo invertir incluso en ese mismo ahorro, que tú tienes un ingreso fijo. ¿Qué tú tienes que hacer? ¿Qué es lo primero que tienes que tomar en cuenta a recibir ese ingreso? Y tener pendiente siempre de que todos los meses tú tienes ingreso, pero tienes unos compromisos. Entonces, si tienes metas y si tienes sueños, tienes algunos objetivos que crear en el año, entonces tú te vas organizando, te va llevando paso a paso a lograr eso que tú quieres. En la academia nosotros tenemos unas plantillas para eso mismo, que te dice paso a paso cómo lograrlo. Si es tanto como un ingreso de emprendimiento o un ingreso de una empresa que tú eres empleada fija. El manejo de la tarjeta de crédito, que mucha gente se enreda con ese tema y personas que a veces manejan dos y tres tarjetas de crédito y entonces no saben ni siquiera manejar una sola y se enredan tanto que van al departamento legal y todo eso. ¿Qué ustedes aconsejan en ese caso? Bueno, en este caso nosotros aconsejamos que lo ideal es, primero, ser consciente a la hora de la compra, tener conciencia y cómo lo puedo crear. Hay un curso que tiene la academia de finanzas con problemas, la tarjeta, su uso y sus beneficios, que te ayuda a crear conciencia de cómo tú eres responsablemente en el uso de la tarjeta de crédito. Si tienes una o dos, lo que tienes que crear... No es un error tener más de una tarjeta de crédito. Si lo sabes manejar, no, porque todo depende... Yo le tengo pánico a eso. Yo le tengo tanta fobia a deber que yo digo, una sola tarjeta, incluso cuando me llaman de cualquier banco, no estoy interesada, boom. Porque me da como pánico. A propósito de lo que dice Rafael... Perdón, Clara, que yo la quiero interrumpir a ella ahí, porque es verdad, eso lo tiene mucha gente clara. Lo que ocurre es, lo que tú estás diciendo, si tú no estás educado para utilizar varias tarjetas de créditos y emplearla bien, por ejemplo, cosas que tú tienes que manejar que son elementales, la fecha de corte, la fecha de corte. Si tú te corta el 25, tú sabes que el 25 corta, entonces de ahí en adelante esas compras van para el otro mes. ¿Sí o sí? Sí. Oriéntanos ahí a ver. Sí, mira, nosotros lo que recomendamos en este caso es que primero conozca lo que es el producto, la tarjeta de crédito. Porque muchas personas creen que la tarjeta de crédito es un medio para coger un financiamiento de algo y pagarlo en el tiempo que... No. La tarjeta de crédito es una herramienta que te ayuda a tú tener un... Pero controlando tus ingresos a tú tener un control de lo que tú vas consumiendo, pero sabiendo responsablemente que lo que tú consumes tiene una fecha límite y tiene una fecha de corte. Es una herramienta y todo lo necesitamos porque nos lleva a un control de lo que nosotros vamos, tenemos de ingreso, tenemos de gasto y vamos manejando. Pero no todo el mundo puede, o sea, tiene el conocimiento de llevar el control. O sea, por eso nosotros lo invitamos a que lleven a este curso que es el curso de la tarjeta de crédito y su uso, donde te ayuda a tú llevar ese control. Y lo fácil que es luego de tú conocerlo, porque es un producto esencial en todos nosotros. Es un producto que nos da, nos ayuda en todo lo que nosotros queremos lograr, nos acomoda básicamente en nuestros consumos y en el día a día. O sea, que de verdad que el curso explica bien sus términos, su responsabilidad, las fechas de corte, esos puntos, esas fechas puntuales que se necesitan saber de ella. Y ser una compra responsable. O sea, si tú haces un consumo de la tarjeta de crédito, o sea, tener la responsabilidad de que lo vas a pagar, de que sabe lo que consumiste. ¿De dónde va a salir el dinero para pagar eso? Por eso es el presupuesto. Y si no lo paga, ¿qué te pasa? Sí. Es que te fastidias tu historial crediticio, si no asumes la responsabilidad. Sí, pero todo depende de cómo, de si tú conoces la responsabilidad que tiene, porque todo el producto es una responsabilidad. Claro. Es una responsabilidad que tienes en tus manos, que lo que debes de saber, consumir de él de manera responsable y tener el compromiso de que es un bien adquirido del banco, pero que usted tiene a la disposición para consumir dependiendo de sus necesidades. La cultura del ahorro nos saca de muchos apuros a futuro, Clara. Pero vivimos en un país, como lo decíamos ya en principio, en donde no se educa al respecto. Y vivimos en un país donde hay muchos sueldos deprimentes, donde hay gente que gana 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos. Puede una gente, que nos están escuchando, ¿verdad? Y decir, ¿y cómo yo voy a ahorrar si yo lo que gano son 20 mil pesos? ¿Es posible poder organizarse ganando tan poco, tan poco dinero de ingreso y teniendo incluso hasta que sobregirarse mes tras mes? Claro que sí, sí es posible. Sí es posible porque tú con, de poco a poco, tú puedes ir logrando un ahorro. Tú puedes ir organizándote, tú puedes conocer cuáles son tus gastos, tus males gastos. O sea, ¿qué estoy gastando de manera que no son necesarios? Tú vas conociendo cuáles son tus compromisos esenciales y tú vas ahí buscándole las brechas, donde hay una brecha. Y hay sacrificios que hay que hacer, claro está. Claro. Tú haces unos sacrificios para poder lograr un ahorro, para luego de ese ahorro, entonces, tener una mejor, cumplir un objetivo o una meta o reparar algo. O algo de un viaje al interior, en el interior, me voy de fin de semana con mi familia, ya basta para eso. Si tú quieres lograr eso, tú tienes que hacer un sacrificio aún con un poco ingreso. Claro, la gente lo ha definido muy claro, valga la redundancia. La gente dice, yo tengo un clavo, yo tengo un clavo, o sea, haga el clavo, porque si usted gasta 20 mil pesos y tiene el propósito, como se llama, finanza con propósito, tiene el propósito de ahorrar, es crear una cultura de ahorro. Tú dices, bueno, yo 500 pesos lo voy a dejar ahí, y va poniendo 500 pesos, si el sueldo es de 10, 15, 20 mil pesos, 500 pesos ahí y escondido, y tú olvidas que lo tienes, porque eso es lo que yo hago. Yo me olvido de eso y lo tengo ahí. ¿Cuánto es que se recomienda ahorrar del total que uno gana? El 10% es. Sí, el 10%. El 10% de lo que uno gana mensual. Ahora, yo quiero ir a otra parte, que es la persona, el emprendedor. Mucha gente en nuestros países asume la emprendeduría para cualquier tipo de negocio, pero esa persona no tiene una cultura ni de ahorro, ni una cultura administrativa financiera, ni sabe manejar personal. Ni la responsabilidad que conlleva tener una empresa, aunque esté arrancando. También está esa orientación en la plataforma academia del Banco Popular. También tenemos ahí herramientas donde se instruyen para el emprendimiento y aquellos que quieren continuar con su negocio que tienen en mente o iniciar un proyecto de emprendimiento. O sea, tenemos además de plantillas y guías con paso a paso, tenemos cursos. Hay un curso que es cómo separar los... ¿Ese online o el curso o presencial? Todos los cursos son online. Todos los cursos son online. ¿Y qué tiempo dura eso? Dependiendo del curso que tomes. Pero es en tu tiempo, tú vas, tú tomas, o sea, tú inicias tu curso y tú vas, dependiendo de la... Haces pausas y lo puedes retomar porque no están, no son en línea. Ok. Son, ya están cargados y tú lo vas ajustando a tu tiempo. Ah, excelente. Porque hay lecturas, hay trabajos que te ponen a hacer también, que es lo que te va guiando. Y hay un examen también que te hacen al final. Sí. Donde ahí tú mismo te das cuenta, ah, mira, ya yo manejo un poco, ya yo tengo la noción de lo principal sobre las finanzas. Pero hay un curso que te comentaba, muy importante, que es cómo separar los ingresos, los gastos del negocio con los personales. Exacto. Ese es complicado. Ese, sí, eso es un curso muy... Porque hay mucha gente que se liga. Eso está un poco... Y coge el dinero del capital del negocio y lo mezcla con las cosas personales. Y se presenta cualquier emergencia, si no hay un fondo de emergencia, pues se toma el dinero hasta que está ya comprometido con el negocio. Y eso es complicado. Sí. Es un curso bien recomendado también porque tiene muy buena aceptación con nuestros clientes. Bueno, usuarios, porque está abierto la plataforma para todos los usuarios o la sociedad dominicana, podríamos decir. Clara, ¿y qué tiempo tiene el Banco Popular Dominicano con este curso en línea para todo esto que hemos hablado? ¿Qué tiempo tiene? La institución, el Banco Popular tiene promoviendo la inclusión financiera desde 2014. Wow. Pero la academia surgió en el 2021, noviembre de 2021. A un año. Surgió... Yo pienso, Clara, escúchame, yo creo que deben promover eso más. Sí. Deben promoverlo más porque es muy interesante. Lo que hemos conversado aquí es para que... Yo no sabía que existía ese programa. Eso es para que le den fuerte a eso, todo eso que tú has explicado, porque la gente está ávida de conocimiento financiero. Nosotros llevábamos el programa de educación a las empresas nóminas, donde le llevábamos charlas, un coach certificado en finanzas personales, iban a las empresas a darle unas charlas de educación financiera. Y cómo lograr, ya las personas ahí que participaban, se acercaban, hacían preguntas puntuales. Pero le teníamos unas informaciones básicas esenciales, que lo que hacía era que el cliente, en este caso clientes, los clientes nóminas, se preocupaban un poco. Y la preocupación te lleva a hacer un plan. Ok. Te preocupas de algo que tú necesitas, que te das cuenta que no tienes un ahorro, y tienes años trabajando, y no tienes una base. Entonces, esto hace que te despierta la necesidad de iniciar con un ahorro. Entonces, a eso vine. Que cuando tenemos años con estos programas de educación, llevando las charlas a las empresas, y vemos cómo nos preocupamos con la inclusión financiera, que va mejorando, ahí decimos, ¿qué tenemos que tener para que el cliente que se quedó en esa charla, que se lleve? ¿Qué puede seguir? ¿Qué puede continuar haciendo en su casa? Y ahí surge lo que es la academia. Donde la academia lo que brinda es que desde tu casa, tú puedes utilizar la plataforma para educarte un poco más y más, hasta lograr a lo que tú quieres. Muy buen aporte. Esa estabilidad. Yo felicito a ustedes, al Banco Popular Dominicano, porque una de las cosas claras que hay en este país es mucha falta de conocimiento, de herramientas financieras, administrativas, que la gente pueda orientarse de cómo iniciar un negocio, cómo administrar ese negocio, cómo manejar el recurso humano en ese negocio. Hay gente que tiene una emprendeduría de un colmado o un minimarket y no tiene el más elemental conocimiento de cómo manejar el presupuesto, lo que es el capital del negocio. De alcanzar mi proyecto personal. ¿Dónde están las ganancias? ¿El inventario del negocio? ¿Cómo yo ubico las ganancias? O sea, ¿cómo ubicar las ganancias? Las ganancias son estas, y yo no puedo las ganancias, quizás emplearlas todas y gastarlas todas, porque yo debo ir inyectando el negocio de otras cosas que me están pidiendo y que no las tengo. O sea, hay muchas cosas que la gente desconoce y de verdad que yo felicito al Banco Popular Dominicano, nosotros, porque aquí hay una falta de conocimiento en ese sentido. Yo pienso que esa plataforma de la academia debe ser más promovida, un poco para que la gente sepa que eso existe, y que puedan tener acceso gratuito a eso. ¿Cuál es tu mensaje final? Bueno, yo aquí lo invito a todos a que ingresen a la academia de finanzas con propósito y puedan iniciar con los cursos básicos. Hay una variedad de cursos, dependiendo la etapa de vida que tú te encuentres, la meta que quieras lograr. Pero hay cursos esenciales, como es Finanza 101, que es el primer paso para iniciar el ahorro. Esa es la entrada, como era la universidad, como la 01 de la universidad. También está aprendiendo a ahorrar con propósito, que ya es con un propósito, tú inicia tu ahorro. Exacto. Y luego así vas tomando cursos, dependiendo de tu necesidad, como crear un presupuesto, que es una herramienta que te transforma en tus finanzas, que te ayuda a organizar y planificarte mejor. Y luego los cursos de emprendimiento, el de retiro, también hay uno de salud mental, porque tú tienes que tener la salud mental, que es importante también. Muy necesario en estos tiempos. Para iniciar con el ahorro también. Bueno, Clara Collado Fermín, has estado conversando con nosotros, licenciada gerente de Mercadeo, ¿verdad? Sí. Del Banco Popular Dominicano. Bueno, hemos tenido una interesante conversación con relación a educación financiera, empezando el año 2023, para que usted se ponga ahí a tono y sepa lo que va a hacer con los recursos que le ingresan y cómo administrarlo. Así es que le damos las gracias. Un buen aporte por parte del Banco Popular para la Sociedad Dominicana, donde carecemos de educación financiera a nivel general. Así que ahí está la plataforma, ahí están los cursos. Aprovechenlo, porque a veces ganamos, y aunque sea poquito lo que ganemos, si sabemos administrarnos, podemos lograr esos mini propósitos, esas mini metas de comprarme un carro, de comprarme a futuro una casa, de ir a un fin de semana en el interior del país. Metas pequeñas y luego las metas grandes se logran con organización financiera. Clara, muchas gracias por estar aquí, por habernos brindado estos aportes para toda la sociedad. Gracias a ustedes por compartir con nosotros en Reseñas. Pórtense bien, pórtense mal, como les dé la gana, ¿verdad? Y nos reencontramos el próximo fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!